No sé si alguna vez te has planteado comprar a medida online trajes o ternos, americanas o sacos, camisas, pantalones, etc. Pues bien, desde mi óptica profesional entiendo que va a haber un desarrollo muy importante a lo largo del tiempo en el que desde una webcam nos puedan tomar perfectamente nuestra talla, esa cámara sea capaz de barrer nuestro cuerpo y saber la configuración que tenemos, defectos en hombro, en vientre, etc. Y visto este punto de vista creo que merece la pena que presentemos este tutorial donde vamos a analizar si merece la pena comprar este tipo de prendas online. Me presento, soy Ibere Casillas, un saludo tremendo desde Granada y si es la primera vez que vienes a este canal espero que se convierta en tu canal favorito sobre todo lo relacionado con el mundo masculino. Es muy importante que sepas que hay dos formas de, pero además dos formas muy distintas de hacer prendas a medida. Por un lado estaría el bisboc o la sastería tradicional y el otro el denominado made into midsor o lo que sería la sastería industrial. El bisboc, para hacerte un rápido resumen y te confesaré que es una pena hacerlo tan resumido porque es absolutamente ver impresionante cómo se fabrica un tipo de esta prenda, pues se está hecha por un gran profesional. Esta prenda está completamente cosida a mano. Se toman las medidas al cliente y esas medidas se pasan directamente sobre el tejido. Se corta el tejido dejando una serie de defensa para que luego a la hora de hacer los ajustes tengamos tela sobrante para poder hacer modificaciones y directamente se mandan a hilvanar. Se hace la primera prueba con las mangas puestas para saber si la manga ha quedado demasiado delantera o demasiado trasera y una vez que se hacen esos ajustes de hombros, de hombros, talles, etcétera, ya está la prenda preparada para esa segunda prueba. Después de la segunda prueba ya estaría la prenda para terminarla completamente, se la prueba el cliente y si todo está perfecto la prenda está lista para retirarla. Como verás, el resultado final es una verdadera obra de arte. Si al bispo tuviéramos que sacarle alguna pega por sacarle algo, te diría que los inconvenientes que tiene es que como mínimo tienes que visitar la sastrería tres veces, a no ser que el sastre vaya a visitarte a tu domicilio o a tu centro de trabajo y obviamente el precio es bastante más elevado. Ten en cuenta que tú estás vistiendo una verdadera obra de arte, o sea, que lo que llevas vestido es una joya. Made into Midstore o el sastrería industrial. Básicamente lo que hacen es tomarte unas medidas, esas medidas las envían a otra empresa y esta empresa, bien de una forma más tradicional, puede ir deformando el patrón o bien lo meten directamente en un software especial, en un ordenador y lo que hacen básicamente es ir deformando ese patrón base para ir ajustándose a las medidas que le hemos enviado. Aunque no suele ser normal, hay ocasiones en las que la forma de coserlo es también a mano, pero en general lo que hacen es introducir esas medidas en una máquina monocapa de corte, se mandan a un taller de confección y ese taller acaba la prenda con esas medidas exactas que te han tomado. Salvo que las medidas te las haya tomado un muy buen asesor, en general estas prendas cuando te las estás probando siempre van a necesitar algún tipo de retoque. La parte negativa de este sistema es que realmente lo que tú estás comprando es una prenda estándar, una prenda industrial, exactamente igual que cualquier prenda que comprarías en una tienda, en unos grandes almacenes o una tienda departamental, pero con tus largos correspondientes, la configuración de tu cuerpo, si tienes mucho vientre, ya viene ajustada a tu vientre y en este sistema como mínimo tú tienes que ir dos veces a la sastería o a la tienda para terminar todo ese proceso. Si el asesor que te ha ayudado con todo ese proceso es un gran profesional, irá tomando todas las modificaciones que ha tenido que hacerle a esa primera prenda que haya llegado, como te decía, irá tomando nota para que en la segunda prenda que vayas a encargar todos esos detalles ya estén completamente resueltos. Es muy probable que esa segunda prenda que llegue con esas modificaciones que el asesor ha hecho, una vez que te la pruebes, esté prácticamente ajustada a ti. Bien, pues en igualdad de condiciones, con los mismos forros, tejidos, etcétera, si tú haces una prenda confeccionada tradicionalmente a hacerla industrialmente, hay una diferencia de precios como mínimo de la mitad. O sea, te va a costar la mitad de precios hacerla de una manera o de otra. Y en muchas ocasiones hacerla de una forma industrial hará que el precio sea bastante más bajo de la mitad. O sea, que hay una diferencia bastante importante con respecto al precio. Yo te garantizo que una prenda industrial jamás te va a sentar igual que una prenda hecha por un sastre de una forma tradicional. Jamás. Pero también tengo que reconocer que la mayor parte de los hombres que utilizan trajes o americanas para ir a trabajar todos los días, la verdad es que tampoco tienen necesidad de hacerse todos sus trajes o todas sus prendas a medida en la mayor parte de los casos, salvo con medidas muy especiales de largo o de ancho. Bien, pues el tema está en que estos señores sí que pueden recurrir a la sastrería tradicional o al bispo cuando tienen que hacer un encargo muy especial. O sea, necesitan una prenda muy especial. Analizando todo lo anterior, he tomado la decisión de profundizar en la sastrería a medida online para ver si merece la pena o no. En estos momentos me encuentro trabajando y analizando empresas de este sector, empresas que tienen medida industrial online, para ver qué podemos hacer juntos y en común para conseguir un mecanismo que sea realmente efectivo para este tipo de compra, porque hay que entender que esta forma de comprar online es el futuro inminente. Aun cuando la tecnología termine de desarrollar ese software necesario para que una webcam sea capaz de tomar nuestras medidas, nuestro largo, nuestra configuración, siguen existiendo algunos aspectos muy importantes para mí que no termino de ver claros y por eso estoy buscando soluciones, o sea, unas soluciones realmente contundentes para que junto a alguna gran empresa podamos desarrollar un mecanismo infalible para que el sistema de sastrería a medida realmente funcione. Algunos de esos aspectos que no terminan de convencerme son los siguientes. Primera cuestión que me planteo. ¿Todos los hombres realmente tienen idea de lo que mejor les sienta a ellos en la soledad de una habitación junto a una tablet o un ordenador? ¿O necesitan el asesoramiento de un buen profesional? Una vez que se recibe esa primera prenda en el domicilio, ¿realmente todos los hombres saben qué ajustes necesita su prenda para hacer esa segunda repetición o ese segundo pedido? Aunque las empresas de medida online se comprometen a pagar los ajustes que necesita una prenda una vez que llega a tu domicilio, me hago la siguiente pregunta. ¿Alrededor o cerca del domicilio de esta persona existe algún taller que haga realmente unos ajustes perfectos? ¿Aún teniendo la posibilidad en el hogar o en casa de tocar los tejidos con los que esta empresa va a fabricar las prendas que necesitamos? ¿Todas las personas están preparadas como para saber la prenda que quieren o la prenda que necesitan cuál es el mejor tejido para poder fabricarlo? Quinto punto. La mayor parte de los análisis que estoy haciendo sobre este tipo de empresas veo que se están posicionando en precio, o sea, están tratando de buscar precios muy agresivos para llegar al consumidor y que además no tenga esa sensación de miedo en el hipotético caso de que la prenda que llegue no le satisface, no esté a la altura de lo que él esperaba y entonces por ese precio no tienen miedo en comprar. Y la cuestión que quiero hacer es ¿merecería la pena tener varios segmentos de prenda? O sea, tener un segmento de más calidad, uno intermedio, uno bajo, para diversos tipos de bolsillos, o sea, que un bolsillo tenga un poder adquisitivo mayor o que quiera comprar esa prenda o bien para momentos muy especiales, o sea, una prenda más cara para momentos más especiales. Sexto punto. Siendo una solución que podría ser tremendamente eficaz para personas con tallas o configuraciones muy especiales, personas con sobrepeso, hombres que tienen una talla muy alta, hombres que tienen una talla muy baja, muchas veces analizo estas personas con estos detalles tan especiales saben perfectamente todos los ajustes y todos los detalles necesarios a la hora de hacer su pedido. Por lo tanto, la primera conclusión que traigo es si junto a una empresa somos capaces de resolver todos los problemas anteriores, todos los problemas que te he venido desarrollando a lo largo de este tutorial, sí merece la pena comprar a medida online y en este mismo momento me encuentro trabajando para ir buscando soluciones a este tema. Puedo imaginarme todas esas miles y miles de consultas que nos llegan a través de mensajes privados en Facebook o en Twitter o aquí mismo en YouTube, todos los comentarios que nos dejáis. Puedo imaginarme poder, cada vez que alguno de vosotros en esos mensajes me comentar, oye, vele, tengo este evento, necesito, ¿qué me recomiendas vestir? Pues imagínate que pudiera tener la oportunidad de poder decirte, oye, pues entra en esta tienda online, compra esta prenda en este color, ten presente esta configuración, este detalle, reconoce conmigo que sería impresionante. Sería muy importante que nos dejara en los comentarios tus impresiones, si además has tenido alguna experiencia con algunas webs de este tipo, bueno, pues que nos comentara un poco esa experiencia que has tenido, las conclusiones a las que has llegado, problemas, dudas que te hayan surgido, o sea, todos esos elementos que venimos desarrollando sería absolutamente genial que nos los dejara en el cajón de comentarios para así poder tener mucha más información sobre este tema. Para resolver todas las dudas o las cuestiones que puedan surgir sobre este tema, hemos decidido abrir una página especial o una lista de reproducción aquí en YouTube, específicamente para la medida industrial online. En ella vamos a ir subiendo tutoriales sobre cómo tienes que tomar medidas, qué aspectos de tu cuerpo tienes que tener presente, incluso qué prendas te pueden favorecer más. Todos estos tutoriales los vamos a resumir en esa página y en la información de este vídeo, en el cajón de información de este vídeo, voy a dejarte el link para que puedas llegar directamente hacia todo ese listado completo de tutoriales que vamos a subir sobre esta temática. Por supuesto que no me pienso olvidar de la sartrería tradicional o el BISPOC, porque voy a ir subiendo también tutoriales para que vayas descubriendo el arte de crear una prenda a mano y además quiero ir descubriéndote los mejores profesionales que voy conociendo a través de todo el mundo. Si no estás dispuesto a perderte ninguno de estos tutoriales y es la primera vez que has llegado a este canal, suscríbete. No te puedes ni imaginar todo lo que vas a ir aprendiendo. Aprovecharemos toda la tecnología que afortunadamente nos rodea para acercar a ti todo lo que podamos la elegancia. Sinc�o la tecnología Sinc�o la tecnología ! AM Y así como Calידando